Después del mensaje del presidente Martín Vizcarra sobre la postergación del inicio del año escolar hasta el 30 de marzo, las reacciones no se han hecho esperar. El director de la institución educativa con mayor número de alumnos en Casa Grande, Marino León Castillo, ya resignado, señaló que después del discurso, solo están a la espera de las disposiciones que darán los órganos superiores para afrontar los días de aplazamiento. Desde el punto de vista nosotros de la educación pública, estamos esperando disposiciones más específicas respecto a qué hacer en estas dos semanas, desde el 16 al 28, entonces el 27. Entonces tendríamos que sentarnos y esperar un poco, porque tenemos nuestro trabajo de semana de planificación hasta el día viernes 13. Hasta ahí hemos planificado nuestra hoja de planificación, de ruta, con actividades que han ido poco a poco llevándose a cabo, consolidándose, con auxiliares, docentes, personal administrativo, todos los que estamos trabajando acá en la institución. Entonces de ahí en adelante tendríamos que esperar las normas que se van a ir emanando y cómo también ir trabajando el tema de estas dos semanas que no se va a llevar a cabo la clase. A diferencia de otras enfermedades existentes en el Perú, el coronavirus ha generado una especie de histelia colectiva que ahora alcanza directamente al sector educación, perjudicando las horas académicas. No me atrevería a decir si es una exageración, pero si hay enfermedades endémicas, por ejemplo ahorita el dengue, por ejemplo. El dengue también es una enfermedad que tiene casi las mismas características y creo que tiene más mortalidad todavía que el coronavirus. Entonces, ante esa situación, pues casi las medidas no han sido tomadas de manera tan drástica, porque imagínense por el departamento de San Martín, Amazonas, si no me equivoco, Loreto, que son lugares cálidos donde hay la existencia del mosquito, hay cantidad de casos de dengue, no solamente de personas enfermas, sino también fallecidas. Frente a los métodos preventivos, como el lavado constante de manos, el director asegura que el servicio del agua y la demanda en el uso de estos servicios podría jugarles en contra. Es el tema del agua. Hay un agua que no tiene las condiciones de salubridad, para empezar. Entonces, nosotros obviamente estamos también contenidos dentro de esta cantidad de personas que no tienen el agua. Primero, que no hay una corriente de agua de todos los días, permanente. Es por horas, ¿no? La dotación de agua por sectores, por horas. Y en segundo lugar, pues tampoco los espacios en donde los alumnos puedan llevar a cabo su lavado de manos. Y también el material que corresponde, ¿no? El jabón líquido, la toalla. Imagínense, nosotros somos como más o menos una comunidad educativa de 900 personas diarias. Si usted más o menos considera nomás tres veces ir al baño, son 2.700 veces que una persona va al baño y va a utilizar jabón líquido y va a utilizar papel toalla. Entonces, estamos viendo que es realmente una situación bien compleja, ¿no? Aunque los servicios higiénicos están en buen estado, los kits de limpieza que entregará el Ministerio de Educación reforzarán las tareas preventivas. Sin embargo, al ser destinados de los recursos de mantenimiento, el comité que se formará para estas acciones tendrá que hacer algunas modificaciones en lo planificado. Entonces, imagínense, para que el comité de mantenimiento se reúna, tome esta decisión, hay directores que han hecho, han elaborado su ficha de mantenimiento. ¿Qué van a tener que hacer? Cambiar, cambiar, modificar. Nosotros todavía, recién ahora, vamos a instalar el comité de mantenimiento y de cara al inicio del 30, creo que vamos a tener el tiempo para poder hacer algunas cosas que contrarresten el tema de la enfermedad del coronavirus y otras enfermedades que tienen que ver con el tema de la limpieza y la higiene, ¿no? Entonces, ahora vamos a hacer la instalación del comité y recién vamos a elaborar la ficha que obviamente va a tener que ir ahí contenida lo que usted señala, ¿no? El presupuesto para poder contrarrestar esta enfermedad. Si tiene alguna consulta sobre la reprogramación del inicio del año escolar, acuda al plantel educativo en donde matriculó a su hijo, pues también la medida aplica para los privados que ya iniciaron las clases.